Por hacer ese video, te lo dije Cher, te metiste conmigo, ahí te va lo mío también. Con exclusivas, advertencias y nuevas pruebas, Jorge Clarividente se eleva con todo a la actriz y cantante Charlene. Te lo dije Cher, te metiste conmigo, ahí te va lo mío también. A través de una entrevista presencial que pudo tener el programa Chisme No Life con los conductores Elizabeth Stein y Javier Seriani, se pudo tener contacto con Jorge Clarividente. Desde hace ya bastante tiempo, este hombre y Charlene han tenido un contratiempo gigantesco, el cual conforme van pasando los días va en aumento. Pero en esta ocasión fue Jorge Clarividente, el que dio a conocer que desde hace muchos años, él y Charlene eran muy buenos amigos. Él comentó que su aprieto comenzó cuando se dieron a conocer unos supuestos audios. A Charlene no le parece y se va con todo en contra de Jorge Clarividente. Después de múltiples advertencias que supuestamente le ha mandado la actriz y cantante, Jorge no se quiso quedar de brazos cruzados y en esta ocasión de igual manera afirmó. Pero así como yo le dije a ella, te voy a quitar la máscara a Cher, te la estoy quitando poco a poquito. Jorge mencionó que tal cual Charlene no había sido su paciente, sino que más bien era una buena amiga. Pero después de todo lo que pasó, ahora Jorge está dispuesto a soltar toda la información. Ahora ha mencionado que Charlene tiene una relación con un hombre casado. Cuando éramos amigos ella tenía a su amante llamado Miguel, pero con el que le hizo el hijo. Supuestamente este hombre de nombre Miguel, que tiene una relación extramarital con Charlene, tiene demasiado dinero ya que su familia tiene una cadena de hoteles muy, muy exitosos a nivel nacional. En esta entrevista también se mostraron unos whatsapp entre Jorge y Charlene, donde precisamente hablan de estas personas. Uno de estos mensajes dice lo siguiente. Amigo, ¿qué crees? Empecé a salir con un niño de Cancún. Te quería preguntar, ¿qué piensas? ¿Cómo lo sientes? Se llama Roberto de la Peña. Jorge le responde diciendo, pásame foto para canalizarlo. Charlene le sigue mandando fotografías y le dice, esta es su familia, ¿le ves futuro? Te confieso algo, lo hicimos sin cuidarnos anoche. Jorge le dice, Lindura, te digo algo, te veo embarazada. Charlene le contesta, sí, sí quiero. Pero Jorge le dice, Linda, pero te veo con otro galán. Ay, Lindura, yo tengo unas hierbas muy buenas. Esas se toman como tés y sales rápido. Hay bastantes personas que están metidas en este escándalo, pero por si fuera poco como cereza de pastel. Jorge también reveló que supuestamente Charlene estaba a punto de casarse. Fue la que me comentó, de hecho, ya me había comentado de la otra vez que estaba cocinando la boda, pero no quieren que nadie sepa. Al parecer, la amiga de Charlene también es amiga de Jorge. Y esta mujer le confirmó la información. En un tono de risa, Jorge también se preguntó, ¿Acaso Charlene me invitará a su boda? Pero a ver, pongámonos serios. Si se casa o no, Charlene. Jorge clarividente nos tiene la respuesta. Pero al parecer, la boda viene preparada. ¿Con otro bebé? De hecho, quiere tener otro bebé. Pero no como lo dijo la primera vez cuando ganó todos los medios. Wow, es demasiada información para digerir. ¿Amantes, advertencias, bodas, otro bebé? Jorge nos ha mencionado en varias ocasiones que Charlene ha estado en su contra durante mucho tiempo. Pero él, en esta ocasión, decidió no quedarse más callado. Y vaya que no soltó demasiado. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un maravilloso día. Nos vemos muy pronto. Bye.